hola y muy buenas a todos chavales soy curvo y estamos aquí otro día más en el portal line la continuación del otro lado todavía estamos en el mundo este del castillo y vamos a continuar haciendo las misiones como podéis ver esto lo estoy grabando el mismo día vale que para vosotros habrá pasado dos días sí porque creo que es un día sí un día no un día sí o sí nada estábamos aquí habíamos terminado y se nos ha desbloqueado esta y creo que teníamos otro no el de la no 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 es que teníamos dos misiones activadas vamos a ver yo creo que hay muchos personajes este ya creo que esta yo creo que me va a decir vamos a darle no me yo que matemos a los bichos eso pero bueno vamos a ver conocerte estoy temblando de la emoción chica tranquilo que no me mola el traje sinceramente este que pena que no se pueda conseguir seguro se consigue en un cofre o algo si te vamos a ayudar claro vale hay que matar a todos estos bichos no hay que matar a todos estos bichos que no hay que matar a todos estos bichos que no hay que matar dos ahí subes y tienes tres más arriba así que tampoco bueno no hay mil 400 hostia este solo se consigue aquí este solo se consigue aquí porque todo guapo que voy hostia un segundo no he ido si es que estoy ya lo digo hubiera tenido aquí borrar no borro todo esto porque me gustan todas estas tonterías pero que tengo que ir a hacer limpieza a saco hostia pues mira aquí dan las blancas se compran que compremos cuando me puede llevar una chica pero que como se sube ahí por la escalera curvos por la escalera por aquí están las escaleras cegato vamos a ver que nos dice este vale polvo diamante solar y zafiro vale solo quiere eso no pues vamos a mi casa de eso tengo un montón si es que madre mía perdonad perdonad compañeros perdonad de eso tengo un montón porque es que te hace falta para ciertas cosas hay ciertas armaduras y sobre todo pociones y anillos es que antes antiguo antiguamente un añito atrás que el juego ya tiene tiempo con estas actualizaciones la han quitado pero antes podías crear anillos y necesitaba siempre los polvos eso ahora no puedes crear anillos da igual antes lo podías crear en el yunque vale que es el pero da igual yo ahora me vengo mira arquero mismo vale es que no puedes crear un anillo nada ni en el altar no puedes crear nada antes pues si creabas anillos y necesitabas por ejemplo el de luz hay uno que era muy bueno que era el de luz y y tenías que 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 hacerlo ¿sabes? tenías que ir a farmear porque no te pedía tres o cuatro te pedía bastante perdonad que me callé en un momento es que estaba pensando buscando unas cosas y estoy dejando mierda aquí por cada lado esto sé que la dinamita no va aquí no no la pongo aquí pero luego llevo cosillas por ahí todo esto es que todo esto lo tengo un montón todo descolocado la verdad cuando empiezo a jugar luego no lo ordeno vale y tengo un montón de cosas por ahí perdidas si es que luego me pasa lo que me pasa que luego no sé ni mira, mira, mira mira todo lo que tengo esto no me interesa vale esto lo voy a poner por aquí no es una cosa que use esto así me quitaré todos estos papiros y todo esto si es que en verdad tengo ahí un montón de mierda ahora salgo afuera y lo meto todo en un cofre vamos a ver necesito tres diamantes solar no me lo voy a intentar llávarlo justo solar y marino eléctrico antes solar y marino vale vamos a ver dividir dividir perfecto ya está tres ahí dividir si yo cuando me pongo a ordenar porque tengo esto es mierda todo esto lo tengo aquí para no estar bajando yo me empiezo yo empiezo a ordenar y al final empiezo a ordenar y tardo casi una hora papiro si hace falta puedo comprar ahí ya está voy limpito ahora mira que limpito voy muy limpito vale pues ya está ya hemos cogido los tres y nos vamos para allá a ver que nos da hostia eso está muy bien porque yo sé que podría comprar el blanco y mira el negro y dicen que hay montura dicen más monturas especiales lo del el alcantilado son los bichitos estos que tengo lo veis está ahí ahora mismo ahí está el dinosaurio que lo encontremos pues ahora no me acuerdo de dónde fue así que miraremos vale este este no es esto hay que llevar solo arriba vamos a ver 18 no está mal pues a lo tonto a lo tonto sube vale me dan papiro desactivo el escudo vale vamos a ver esto es una receta vale esto luego ya lo miro es una receta para poder hacer estos papiros vale si que son los que son los suelos blancos no voy a hacer la receta quiero tener otra vale que tienes el suelo blanco a lo mejor por aquí no se ve no habrá nada por aquí este este es el del peinado ¿no? este es más para chicos ¿no? vale si aquí es donde tengo yo este no está mal vale este tomalote este no me gusta este apos de la chica molan ¿eh? este estilo este la tengo yo en la maga yo le tengo este porque me por lo de la frente por las entradas pero cuando me canse de ese creo que le pondré este no sé ah tatuajes tatuajes la voy a tatuajes ¿no? la cara sucia no la voy a dejar así como todo viejo no sé vale vamos por aquí la torre la torre eso ah mira 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 campeón que soy vale vale ¿veis esto? vale esto a ver no lo vamos a hacer no vamos a usar los papiros pero lo veis voy a saltar pero lo veis mira a ver lo veis lo veis ¿no? entonces eso te pone y hace para que está bien lo pasa es que claro yo como le puse las alas usar vamos a ver wow chaval la protección se disuelve y otro portal tío ¿dónde nos llevará? voy a abrir esto antes de hablar receta para la escoba hostia pero esto lo podías comprar la receta para la escoba será para otra esto lo compré yo con el otro personaje mira pues escoba doméstica mira si te quieres ahorrar el oro vienes aquí y ya está doméstica de verdad pues hostia ya la he cogido yo muchas gracias ya la he cogido y la he usado madre mía tío eso me pasa por ton taco espero que me cuente ya la he cogido y la he usado ah necesito fabricarla vale vale vamos pa vamos pa casa lo malo de jugar esto bueno ya todo el mundo si veis veis alguno de mis vídeos y tenéis el juego lo sabréis es ir y volver todo rato si se puede a lo mejor te dice oro y es un mundo que hay oro y te ahorras pero bueno antes tardaba más el tiempo de carga ahora no pero antes era vamos una pasada he subido de nivel todo destreza quiero hacer daño nivel 17 no está mal nos hemos llevado casi 20.000 en dos misiones en un momento en el anterior vídeo creo que nos llevamos 18 y luego en otra cosa así que está bien me voy a llevar esta escoba así no la tengo que crear y luego la creo que mala que creo que son 5 minutos 5 minutos reales eh nada de 5 minutos de juego ni nada reales todo lo que sea por menos los trajes y todo tarda eso a lo mejor las mascotas no lo sé pero como no lo quiero averiguar ahora mismo le cojo la escoba ahí y ya haré otra no pasa nada es ahí pues sabes que voy a ir voy a ir así tengo unos pantalones que me dan un salto más más la sala total tengo dos saldos se me llega en un momento y eso otra vez lo tengo que usar pues si ya lo había hecho bueno vamos a entregarle si le voy a entregar una mascota ya tiene que ser el premio tocho ya tiene que ser un premio tocho me da la escoba una receta y un libro vale pillamos 18.000 no está mal receta para la próxima de plantación contra el daño de la oscuridad está interesante la escoba la volvemos a tener y este libro que es dimisiones agrada libro pero los libros que no lo tengo que probarlo a ver si lo puedo poner en la cama a ver vale los libros que no lo puedo usar ni nada no puedo hacer nada otra vez hemos vuelto a subir genial no podemos ir de aquí y a ver dónde nos lleva o terminar lo que nos queda hola un cofre un cofre será un cofre de estos es que hay cofre de que lo abres una vez no te lo dan o sea ya no lo puedes volver a abrir vamos me ha jodido ya que lo he visto corre cuántas cosas ah vale es aquí donde también se puede farmear esta armadura esta armadura os dije creo que hace bastante en la en la isla esta Tobli hay un cofre esta y suele salir varias armaduras si vuelvo a abrir el cofre este hay algo no no te da nada vale por lo que nos queda en este creo que lo voy a dejar aquí iba a entrar aquí pero me puede llevar mejor a este sitio y luego tenemos que volver atrás no lo quiero saber sé que nos queda todavía una misión que es en busca de uno y lo haremos en el siguiente espero que os haya gustado el vídeo si es así pues dejar un like si queréis o un comentario para traerlo más y nada lo vemos en el próximo capítulo así que nada hasta luego chau chau